El equipo que ha terminado la segunda pregunta, a ver, dice En la función de relación, intervienen Carla, intervienen ¿Alguien más? ¿Estamos de acuerdo con lo que ha dicho este equipo? ¿Todo el mundo ha puesto eso? A ver, ¿quién más lo tiene? Yo A ver Dime Bueno, pues dichos Estamos de acuerdo ¡Sí!